El central no viene bien en el campeonato, donde entonces el jueves, feriado, el primero de mayo, por la tarde, habrá una práctica abierta en el estadio. Muchos hinchas ya están enterados del tema y se van a ser presentes seguramente en el gigante de Arroyito para alentar el equipo en el entrenamiento del jueves, días antes ya de que Don Ángel defina las once para jugar con el nivel sur. ¿Qué le parece esa idea, Visco? ¿Está bien? Sí, sí, está bien, sí. ¿No consultaron a usted previamente a tomar una decisión, sí? No, no, yo estoy... ¿Fue la decisión del cuerpo técnico? El cuerpo técnico resuelve dónde entrena y cómo entrena, ¿no es cierto? Nosotros...